El pulso subió en la serie Xlixerbeti, donde se lanzó otro avance de su nuevo episodio. Si bien la escena del beso de Hirai y Doga dejó huella, Fatty fue testigo de esos momentos. La fenómeno serie de show televisión, Cranberry Xerbeti, llega con fuerza. En el último episodio se vio el divorcio de Nursema, las acciones contrarias de Gorkemi y el acercamiento de Doga a Hirai. El segundo avance del nuevo episodio se compartió en cuentas oficiales. La serie de televisión KZLCK Xerbeti, que incluye nombres como Slatur Koglu, Dogukan Gungor, Ebrim Alashya, Bars KLC con Cedilla, aumentó la tensión de la audiencia. Mientras que la boda de KVLCM y Homer apareció en el tráiler, Doga y Hirai participaron en el maratón. Posteriormente, la pareja aumentó su intimidad y se encontraron cara a cara. Fatty también vio los momentos en que Hirai besó a Doga. Mientras aumenta la cercanía entre Doga y Hirai, los caminos de Nursema y Umut se separan por completo. Soplan vientos fríos entre Fatty y Gorkem, que están celosos de Doga. Mientras que para Nursema y Umut hemos llegado al final del camino, en el frente de Rudgar y Nursema comienzan los acercamientos. KVLCM, quien le muestra a su hija Simen que fue engañada por Gokkan, salva a su hija de esa casa. Entonces, ¿qué pasará en el frente de Fatty y Doga? ¿Se revela que Alevi y Abdullah están juntos? El poseedor del récord de ratín de show televisión, Kzlxerbeti, mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla con su nuevo episodio. Comienza un nuevo amor entre Nursema y Rudgar, que olvidan a Umut rápidamente. La serie Cranberry Sherbeti, que se ha convertido en una parte indispensable de las noches de los viernes, ofrece a los espectadores momentos inolvidables en cada episodio. Si bien la serie aumentó la emoción con su episodio publicado, se lanzó el avance del nuevo episodio. Mira lo que pasará en el nuevo episodio. El amor de Rudgar y Nursema será un gran problema. En el nuevo episodio de la serie, Alev le anunció a Omer que alquilaron una casa con su hermano y que se iban a casar. Alev, que se encuentra cara a cara con Pembe en la tienda, ¿se lo contará a Pembe? Después de que Nursema rompiera con Umut, se interesó por Rudgar. Nace un nuevo amor entre Rudgar y Nursema. Por otro lado, Fatih no pudo digerir a Hirai y Doga. Esta situación también se refleja en su matrimonio. Comenzaron las crisis de Fatih y Gorkem. La serie Cranberry sigue sorprendiendo con sus nuevos episodios. Especialmente en el último episodio, donde se alteraron todos los equilibrios de la serie, se produjeron novedades inesperadas en las relaciones entre los personajes. La boda de KVLCM, y Omer volvió a llevar al público a un viaje emotivo. Sin embargo, este feliz momento se vio ensombrecido cuando Fatih vio a Doga y Hirai besándose. Aunque esta escena parecía un sueño al principio, el público se sorprendió cuando resultó ser real. Si bien el emocionante tráiler del episodio 61 de la serie de televisión KZLCK Sherbeti dejó a la audiencia maravillada, se observó que las complejas relaciones entre los personajes de la serie habían alcanzado su punto máximo. El episodio, que comenzó con KVLCM y Omer casándose una vez más, le dio a la audiencia sorpresas inesperadas. La relación de Hirai y Doga comenzó. Fatih, que siguió a Doga, pilló a su ex esposa Doga besando a Hirai. Aunque esta escena parecía producto de la imaginación al principio, resultó ser real en las siguientes escenas. Fin del camino para Fatih. Si bien aumentó la curiosidad sobre los esfuerzos de Fatih por recuperar la naturaleza, las palabras de Aleph, todo será revelado muy pronto también despertaron un gran interés. Los funciones principales cambiarán. Ahora se cree que Hirai pasará a primer plano en lugar de Fatih como uno de los personajes principales de la serie. Los espectadores predicen que la relación entre Hirai y Doga aparecerá en las pantallas con más frecuencia en los próximos episodios. El desarrollo de la relación entre Pembe y Ruth Gar se ha convertido en otro tema de curiosidad de la serie. Los espectadores esperan ansiosamente cómo se resolverán las complejas relaciones entre los personajes y qué acontecimientos sorpresas se producirán. Se ha anunciado la fecha final de temporada. La serie KZLC Kashirbeti, filmada por Goldfilm para Show Televisión, tendrá su final de temporada el 7 de junio. Hubo noticias de la separación de más de un actor de la serie de televisión KZLC Kashirbeti, y estas separaciones afectaron profundamente a la audiencia. Después de Setartan Rojen, Kaira Senokak y Hizem Jank, quienes interpretaron a los personajes Ertu Grul y Miri, también abandonaron la serie. Además de estas salidas, la despedida del abogado del personaje de Homer, Oral Ozer, de la serie sorprendió a los fans. El famoso actor Berkay Akdemir firmó un nuevo proyecto después de dejar la serie de televisión KZLC Kashirbeti. Especialmente después de estas separaciones, ¿qué personajes aparecerán en la serie, y quién llenará los huecos sigue siendo un gran interrogante entre los temas curiosos de la nueva temporada? La respuesta de Amet Muntaz Taylan a la pregunta de los periodistas sobre qué personaje reemplazará a Apo en la tercera temporada también despertó la curiosidad de los espectadores. Era motivo de gran curiosidad saber qué tipo de desarrollo se produciría si Setartan Rojen retomara el papel en la serie. Cómo se reflejarán todas estas diferencias, y posibles nuevos personajes en la serie, y qué impacto tendrán en la historia ya se ha convertido en un tema de debate entre los fans de la serie. Con los últimos acontecimientos en la serie KZLC Zerbeti, las balanzas comenzaron a invertirse. Si bien el guión escrito por Melis Zibelek estaba cada vez lleno de nuevas sorpresas, esta vez fue testigo de cambios importantes que afectarían el destino de la serie. KZLC Zerbeti, que ha estado reuniéndose con la audiencia en las pantallas durante mucho tiempo, terminó con una gran sorpresa en el final del último episodio. El final, que sorprendió a los seguidores de la serie, hizo llorar a los espectadores con la dramática evolución del matrimonio de la pareja Nursema y Umut. La separación rompió la moral en el set. Por otro lado, la afirmación hecha sobre el personaje de Apo dejó a la audiencia maravillada. En el último episodio, la familia Unal se entera del acercamiento de Hirai y Doga, lo que hace que Fatih se vuelva loco, mientras que la tensión entre Fatih y Gorkem aumenta gradualmente. La noticia de la separación, que se produjo después de la escena de trampa de la serie KZLC Zerbeti, sorprendió a la audiencia. Si bien se espera con impaciencia lo que sucederá en los nuevos episodios de la serie KZLC Zerbeti, ya se ha comenzado a discutir cómo llenarán los vacíos creados por las separaciones. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!